Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Identifican a expresidente de la DNCD como la persona que mató a Manuel Duncan. La información la ofreció una fuente a diario libre. El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Félix Alburquerque Comprez, es la persona señalada como la que disparó al animador Manuel Duncan. Hecho ocurrido la noche del jueves en el Distrito Nacional, según informó una fuente a diario libre. Alburquerque Comprez, es titular de la DNCD, fue sustituido en agosto del 2020 por el actual presidente de ese organismo, José Manuel Cabrera Ulloa. Un video muestra el momento en el que el comunicador Manuel Duncan se esconde y es encontrado por el hombre que le disparó. Duncan se le abalanza encima, pero fue impactado por el tirador, quien después que estaba en el suelo le propinó otro disparo y se marchó. Joven boricua denuncia cirujana dominicana, tiene mafia y matadero, y opera frente a niño de 10 años. Una mujer denuncia que fue víctima de mala práctica mientras se realizaba tres cirugías estéticas en él. Quirófano de la clínica Escaño, ubicada en Gascue, en el Distrito Nacional. Los brazos ella me lo hizo mal y me dejó fibrosis en la barriga y el drenaje me lo puso mal, explica la joven de 22 años. Patricia Ávila acusa de negligencia a la doctora Nathalie Bello por la liposucción en los brazos, barriga y levantamiento de glúteos brasileño que le realizó el 19 de julio pasado. Indicó que en el quirófano donde fue intervenida hubo insalubridad y calificó como una mafia y un matadero, los procedimientos de la profesional de la medicina. Alega que Bello opera hasta cuatro mujeres a la misma vez, poniendo a practicantes a realizar la cirugía sin la debida higiene y tiene en la sala de cirugía hasta un niño de 10 años. Me levanté en medio de la cirugía y no era la doctora la que me estaba operando, eran dos hombres que nunca antes había visto. Cuenta. Ávila, de origen puertorriqueño, publicó varios vídeos en las redes sociales sobre su experiencia en el referido consultorio. Además, en su cuenta de Instagram arroba heterotic también hay otros tres audiovisuales con testimonios de otras supuestas víctimas. Recurrí a mis redes sociales para compartir mi vivencia y salieron cientos de mujeres con testimonios similares, y peores que los míos sobre la misma doctora. Me han compartido relatos sobre infecciones, robo de dinero, bacterias, entre otras situaciones que las pacientes han pasado a mano de esta doctora, narra. Mi barriga llena de fibrosis, dice la denunciante. Explica que, sin ser anestesióloga, es la madre de la médico quien hace la función de administrar la sedación a los pacientes, quien entra y sale del quirófano sin la debida ropa, lo que expone a bacterias e infecciones a los clientes. Cuando abrí los ojos en la cirugía, dije que no podía respirar y la anestesióloga que estaba sentada enfrente de mí utilizando su teléfono me dijo que estaba mintiendo, que yo sí podía respirar y procedió a ponerme unos audífonos con música rock sumamente alta en volumen mientras me continuaban lipando la espalda, señala. Me dañaron los brazos porque los liparon mal, en fin, si continúo no termino, agregó la joven acerca del procedimiento estético. Noticiasin.com intentó comunicarse con la galeno Nathalie Bello, pero su secretaria indicó que tramitaría la solicitud. Más tarde, el medio de comunicación fue contactado por un hombre que se identificó como un tío de la médico. Abel Quesada, como se identificó, señaló que Bello le teme a las cámaras y que más tarde daría su versión de los hechos. Yo le mandé el mensaje que tú me enviaste, ella lo iba a consultar con sus abogados, yo soy su tío, soy comunicador y abogado, pero ella tiene su equipo de abogados, yo puedo dar mi opinión y ella al final con su equipo es que decide qué decisión tomar y yo eso lo respeto. Finalizó. ¡Gracias!